Música Diariamente, MiBus lleva a cabo el proceso de alistamiento nocturno de toda la flota para brindarle a nuestros usuarios un sistema de transporte público seguro, confiable y limpio. Como es habitual, al final del día, realizamos la revisión de mantenimiento de cada bus, asegurando el buen funcionamiento de la unidad. Luego, realizamos un lavado y limpieza externa del vehículo para que el mismo esté presentable y libre de suciedad. Seguidamente, hacemos una limpieza interna completa de todo el bus, incluyendo el techo, cabina del operador, tablero, ventanas, puertas, asientos, pasillos, pasamanos y demás espacios interiores que están en contacto con nuestros usuarios. Este procedimiento es una práctica estándar de MiBus. No obstante, hemos reforzado el proceso habitual de alistamiento nocturno, aplicando una desinfección nebulizada en cada bus, con productos no tóxicos para el ser humano, pero altamente efectivo contra los virus y bacterias, y cuya efectividad dura hasta 16 horas. Hecho esto, el bus queda listo para circular por la ciudad y brindar el servicio en su primer turno. Cuando el bus regresa al patio para iniciar el siguiente turno, como medida de seguridad adicional ante el coronavirus, se realizan limpiezas y desinfecciones internas antes de continuar con el servicio, preparándonos para un nuevo recorrido. Son nuevos tiempos, de cambios, de una nueva cultura, y en MiBus seguimos siendo la gente que mueve a Panamá, dándole prioridad a la salud y seguridad de todos los pasajeros y operadores. MiBus, la gente que mueve a Panamá.